Sí, la verdad que sí, nos da mucha confianza después de 10 días, 4 partidos. Se notó mucho el cansancio, pero hay un grupo bárbaro que tiene un plus más y el esfuerzo hoy se demostró. Ganamos de local nuevamente y eso nos da fianza para la pelea ahí arriba. Bueno, en tu marca personal un gol, el gol más rápido del campeonato, diría. Sí, la verdad que muy rápido se abrió el marcador y me pone contento eso porque abrió el marcador, lástima que nos pasaban sobre la hora del primer tiempo, pero retomamos confianza en el segundo tiempo y pudimos hacer bien las cosas. Bastante peleado el segundo tiempo. Sí, bastante peleado. Como notaban ustedes, el cansancio de nosotros se notó mucho porque, como te digo, venimos de un viaje muy largo. Creo que ahora vamos a tener una semanita, por lo menos vamos a descansar 5 días para poder volver a jugar con Maipú, pero el esfuerzo se hizo y la entrega fue bastante. Por ahí no se mostró buen juego, pero el sacrificio está ahí y los puntos los dejamos acá en casa. Gracias. ¡Hala!